Hola, soy Jeff Fierro. Hoy en Rutas de mi Ecuador visitaremos la provincia de Bolívar para conocer la parroquia Salinas de Guaranda que está ubicada a 29 kilómetros de la capital de los bolivarenses. Salinas de Guaranda está ubicado a 4 horas de Quito y a 4 horas de Guayaquil. Para llegar a nuestro destino hemos tomado rutas estatales y posteriormente la vía Cuatro Esquinas-Salinas. Antes de encender el vehículo recuerda revisar que todos tus acompañantes usan el cinturón de seguridad. Este dispositivo puede salvar tu vida. La vía Cuatro Esquinas-Salinas nos regala unos hermosos paisajes, como ustedes pueden ver, praderas y montañas. Además que tiene la conexión de diversas comunidades andinas que hace que los turistas se sientan con mucho cariño. Para tener un viaje seguro el tramo Cuatro Esquinas-Salinas cuenta con señalización en óptimo estado. Las microempresas conformadas por habitantes de la provincia realizan el mantenimiento rutinario de esta vía para garantizar el traslado seguro de los usuarios. Ya nos encontramos en la parroquia Salinas de Guaranda a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Vamos a visitar la asociación Texal donde las mujeres han mantenido por mucho tiempo estas artesanías. Además iremos a la fábrica de chocolates y quesos. Para nosotros tener las vías de primer orden ha sido lo mejor que Salinas pudo obtener. Nos ha beneficiado muchísimo en lo que es el tema de entregas rápidas, el tema de turismo mismo. Hemos llegado a recibir hasta 50.000 turistas al año. Esta comunidad ha salido adelante desde 1970 con iniciativas comunitarias ejemplares. Más de mil salineros participan en la producción de quesos, chocolates y otros productos elaborados con las manos de hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de Salinas y el país. Con gran entusiasmo hemos explorado Salinas de Guaranda, uno de los principales lugares turísticos de la provincia de Bolívar. Hemos visitado las artesanías y de hecho nos llevamos un gran recuerdo. Acompáñanos en nuestro siguiente viaje rutas por mi Ecuador y síguenos en nuestras redes oficiales Obras Públicas DC en Twitter y Obras Públicas de Ecuador en Facebook e Instagram.